Música Pace Exportadores es una empresa familiar que se fue fundada en el año, bueno, inició sus operaciones en el año 70 como pío agrícola. Luego, por el año de 92, ya se logró independizar y obtener sus primeras fincas para poder trabajar independientemente con ayuda de los hijos. Entonces, con ayuda de los hijos, Laura y Alberto, es que ya fue una sociedad base exportadora del valle y con eso se empieza a exportar. ¿Qué es lo que se exporta a Estados Unidos? En este momento exportamos a Estados Unidos, que son los principales mercados de latinos. Entonces, ahí tenemos lo que es Nueva York, tenemos Miami, tenemos Los Ángeles y tenemos Texas. Y luego, en Canadá también hay pocos latinos, por ejemplo, en Toronto. Y luego, en la parte europea, tenemos siete países, que son Inglaterra, Holanda, Portugal, España, Italia y Francia. ¿Qué es lo que se exporta a Estados Unidos? La empresa tiene aproximadamente 120 hectáreas de chayote solamente. Y luego, en la parte de San Carlos, también tiene operaciones, que ahí tienen todo lo que son la yuca, la malanga, la calabaza, el ñame, todo eso. Y ahí tienen como 800 hectáreas. Ahí está grande la operación. En el Valle de Guajarras, aquí lo que tenemos son, manejamos tres variedades. Entonces, tenemos la variedad de chayote verde, que es el de exportación, que es el chayote quelite. Luego, tenemos en pequeñas cantidades el chayote negro y el chayote blanco, que son para mercados específicos. En total, por ejemplo, bueno, en total de la empresa son 700 personas. Tenemos empleados de 700 personas, pero aquí en el Valle de Guajarras tenemos aproximadamente 250.